¡Hola, caracolas! Hoy tengo aquí a Pocoyo y a Eli, que están listos para un nuevo dibujo. ¿Y vosotros estáis listos? ¡Vamos allá! Empezamos dibujando a nuestra querida Eli. Pero no la vamos a dibujar de cualquier manera. No, no. La vamos a dibujar de enfermera. ¡Wow! Porque en este dibujo Eli va a cuidar mucho de Pocoyo, que está un poco malito. Al parecer tiene la varicela. ¡Vaya! Pero tenemos a Eli lista con un jarabe para curar a nuestro querido Pocoyo. Mirad, aquí lo estamos dibujando. Y ahora vamos a dibujar al enfermito, a Pocoyo. ¡Yupi! ¡Vaya! Parece que no tiene cara de querer tomarse el jarabe. Pero al final se lo tomará, porque sabe que así se curará muy pronto. Muy bien, ya tenemos nuestro dibujo listo. Es el turno de repasarlo con este rotulador más gordito. Así resaltará mucho caracolas y quedará súper profesional. Además, no será mucho más fácil de colorear. Venga, ya tenemos a Eli. Seguimos con Pocoyo. ¡Ya no queda nada! Me encanta repasar los dibujos. Es súper divertido. Llegó el turno que más me gusta. El de colorear a Eli a Pocoyo. Y hoy lo vamos a hacer con témperas secas y ceras de colores. ¡Muchos, muchos colores! ¡Yupi! Empezamos con Eli y cogemos una cera de color rojo para pintar las cruces. Muy bien, seguimos ahora con su mochila de color azul. Azul como el mar o las nubes. ¡Cómo me gusta este color! Muy bien, ya tenemos la mochila. Vamos ahora a pintar el cuerpo de Eli con una témpera seca de color rosa. Tened cuidado porque mancha un montón. Poquito a poco la rellenamos toda. Mirad qué llamativa está quedando. ¡Cómo me gusta Eli! Muy bien, caracolas. Vamos ahora a colorear el jarabe de color verde. ¡Listo! Vamos ahora a coger otra cera de color verde clarito para pintar la etiqueta del jarabe. ¡Yupi! Y por último pintamos el tapón de color marrón. Muy bien, solo nos falta la cuchara de Eli. Y la pintamos de color naranja. Y el interior de color verde que es el color del jarabe. ¡Listo! Vamos ahora con Pocoyo que está muy asustado. Pintamos su piel de color carne. Terminamos su carita y pintamos sus manitos. ¡Qué gracioso está! Y ahora con una témpera seca de color rojo le hacemos muchos, muchos granitos a Pocoyo. La varicela es un tostón, pero si nos cuidamos mucho y hacemos caso de nuestro médico y tomamos la medicina, se nos pasa muy prontito, amiguitos. Seguro que Pocoyo se pone bueno pronto porque Eli es la mejor enfermera del mundo. Vamos a pintar de amarillo el detalle de su chaqueta. Y seguimos con el azul para pintar la ropita de Pocoyo. Primero el gorrito. Luego la camiseta. Y por último el pantalón. Solo nos falta el interior de las orejas de su capuchita que la pintamos de un azul más oscuro. Muy bien, pintamos también de azul parte de su cama. Y de amarillo el resto. ¡Qué cama más bonita! ¡Genial, amiguitos! Hemos dibujado y pintado a Eli de enfermera y a Pocoyo de enfermo. Con muchos, muchos granitos. ¿Qué te parece, Eli? Parece que le gusta. Espero que os haya gustado y os animéis a dibujarlo vosotros también. ¡A por el siguiente vídeo, caracolas! ¡Hoy vamos a hacer un dibujo muy guay! ¡Yupi! A ver si adivináis qué es. Es uno de vuestros personajes favoritos. ¡Es... ¡Nina! ¡A ver si adivináis el siguiente! ¡Es Pocoyo! ¡Y el último! ¡Es... ¡Eli! ¡Es hora de pintar nuestros dibujos! ¡Empezamos por Nina! ¡Y pintaremos la cara de color carne! ¡Tenemos que pintar con cuidado! ¡No podemos tapar las líneas de color negro! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a pintar el traje de Nina de color verde! ¡Parece verde de marcianito! ¡Qué graciosa es, Nina! ¡Me gusta mucho! ¡Muy bien! ¡Ahora que hemos terminado con el color verde, vamos a utilizar el color naranja para pintar el pelo de Nina! ¡Nina tiene un flequillo muy bonito! ¡Y ahora solo nos falta la boca! ¡De color rojo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya hemos terminado con el dibujo de Nina! ¡Ahora pintaremos a Pocoyo! ¡Vamos a pintarle la cara con color carne! ¡Deslizamos el pincel por la cara de Pocoyo! ¡Y ahora solo nos falta la cara de Pocoyo! ¡Y ahora que hemos terminado con el color carne, vamos a utilizar el color azul para pintar la capucha de Pocoyo! ¡El traje de Pocoyo es todo de color azul! ¡Lo cubrimos muy bien con nuestras pinturas líquidas! ¡Listo! ¡Ya hemos terminado el traje! ¡Y ahora pintaremos la boca de color rojo, como la de Nina! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos terminado el dibujo de Pocoyo! ¡Ahora pintaremos a Eli! ¡El dibujo de Eli vamos a pintarlo entero de color rosa! ¡Porque Eli es de color rosa! ¡Es un elefante muy bonito! ¡Lo cubrimos todo muy bien! ¡Ahora vamos a pintar la trompa de Eli! ¡Genial! ¡Ya solo faltan las orejitas! ¡Esta de aquí! ¡Y después la otra! ¿Cuál de los amigos de Pocoyo es vuestro favorito? ¡Aquí faltan Pajaroto, Lula, Pato, si os ocurre algo más! ¡Bien, bien, bien! ¡Hemos terminado! ¡Mirad qué chulis! ¡Han quedado Nina, Pocoyo y Eli! ¡Han quedado súper bonitos! ¡Espero que os haya encantado el vídeo! ¡Hasta pronto!